Lo dejamos picado con las declaraciones del presidente, no queríamos que se perdiera usted la llegada del presidente Gustavo Petro, pero le quiero también compartir que en la mañanera el presidente López Obrador aseguró que son muchos los acarreados porque están muy contentos por el combate a la corrupción, burlándose obviamente de sus adversarios, siendo sarcástico con sus adversarios. También le planteo esto el presidente a sus adversarios conservadores. En cambio de diputados, en Senado de la República, platicamos con sus aliados, el Partido Verde Ecologista, que ellos prácticamente todos se van a sumar a lo que es esta marcha. Nos comentaba que el día de hoy nos iba a dar algunos detalles más finos de lo que va a pasar el domingo, obviamente contingentes, todo ese tipo de cuestiones. Si nos puede dar algo más de adelanto, presidente. Muchas gracias. De cómo va a estar la marcha de los que vienen acarreados. ¿Saben por qué vienen acarreados? Y aprovecho para invitarlos. Son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción. Hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México, vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país. Vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos, como nunca había sucedido. No pueden venir todos porque no hay camiones, pero imagínense, son 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión que antes no recibían, 2 millones 200 mil jóvenes que están trabajando de aprendices que algunos, como es domingo, a lo mejor van a venir acarreados, 11 millones de estudiantes, van a venir muchos jóvenes, claro, hay de preescolar y de primaria y de secundaria, pues solo los vean que vengan con sus papás también acarreados, 11 millones que reciben becas, 450 mil sembradores que reciben jornales para sembrar sus parcelas de árboles frutales, maderables. Dos millones de campesinos que reciben de manera directa un apoyo. 200 mil pescadores, 210 mil escuelas en donde las sociedades de madres y padres de familia han recibido presupuesto para darle mantenimiento a las escuelas, 21 millones 700 mil trabajadores que ya tienen en promedio un salario de 15 mil pesos mensuales, van a venir acarreados empresarios, financieros, porque en el tiempo que llevamos, el índice de la bolsa de valores ha aumentado 20 por ciento. Y eso, van a venir muchísimos acarreados porque el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar en el mundo. Van a venir muchísimos acarreados. Entonces, si ya no da tiempo de que haya más acarreados, o mejor dicho, no hay posibilidades de que haya más acarreados porque no hay camiones, ¿de dónde van a salir tantos camiones? No hay. Entonces, vamos a organizarnos bien, porque es una fiesta y claro que hay, como en toda fiesta, hago a fiestas, pero no pueden detener un festejo que tiene que ver con la transformación de México, porque no se había visto. Ya llevamos como mil encuentros como este, ustedes también van a ir acarreados porque cómo no les va a gustar que nos encontremos todos los días y que haya comunicación así directa, sin censura, diálogo circular. No lo puedo decir porque eso va a depender de los acarreados. No cabe duda que la oposición no solo es la burla del presidente López Obrador, sino las merreír de todo México. Yo estoy completamente de acuerdo en que la información tiene que llegar así, sin censura, como se la planteamos aquí en Sin Censura. Y bueno, grámenos.